Una de las cosas que yo, como dominicano, que ha vivido toda su existencia aquí, me provocó risa, fue cuando el presidente dijo que según un estudio de movilidad de Google, nosotros somos de los mejores en el mundo, acatando el distanciamiento social. Vamos a oírlo otra vez, lo que dijo el presidente en su discurso. Según muestra un estudio de movilidad de Google, estamos entre los países que mejor han cumplido con las medidas de aislamiento social del mundo. Millones de dominicanos y dominicanas han actuado con rapidez, con responsabilidad, con solidaridad y con toda conciencia. Y el resultado de esas actuaciones se está comenzando a ver. Hoy sabemos que estas cuatro semanas de aislamiento y de sacrificio colectivo están dando sus primeros frutos. Por eso, quiero que estas palabras de hoy sean también palabras de agradecimiento. Bueno, yo no sé si él se lo cree eso, pero República Dominicana ha sido uno de los países donde menos se respeta cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la gente de abajo ve que el de arriba no respeta nada y entonces la gente de abajo se comporta igual. Tampoco quiere respetar nada. Entonces decir que aquí, en este país, encabezamos prácticamente el mundo en eso del distanciamiento social, como que da risa. Voy a ponerles, les he puesto muchos videítos de cómo se respeta aquí el distanciamiento social, pero le voy a poner algo más. Ya ustedes vieron ahí, en esas gráficas, esos videos, que tanto se respeta el distanciamiento social. Pero una de las cosas que hace también difícil que aquí la gente pueda respetar eso y que pueda acatar una cuarentena, un toque de queda, es la miseria en que vive la mayoría de la gente aquí en la República Dominicana, que aunque Danilo ha sacado, según él, a todo el mundo de la pobreza, pero eso es en su mente. Así que miren ese señor que salió a pedir aceite y arroz y miren lo que pasó, en pleno toque de queda. Miren, deleted ganz케. Toma, te lo puedes hacer. Coma, agarra ahí, suba. Coma, agarra, va a seguir. Ah, para. Sí, mamá. Vamos, vamos. esta gente para en completo no hay que comer viejo capitán capitán vea viejo 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 no las pereces démonos a ver viejo que ayer ya no te lo comes viejo se muestra la hambre capitán de muchos años no capitán de muchos años viejo viejo démonos a todos Ya lo ven a los dos vecinos. Pero suéltate. Sí, pero viejo, que hay que tener más viejo. Por favor, déjame esto a ellos. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Pero suéltame. Está bien, que lo voy a matar. Pero cuéllate todos los dos. Eh, 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 eh. Me maten, me maten aquí, maten. No maten. No maten. No maten, me maten. No 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 maten. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.